¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién está en línea? ¿Te escucho bien? ¿Te escucho bien? Yo te escucho. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Hola, hola, Ana, mirá, hoy, Mili, Mili, soy Mili. Mili, me encanta discutir con vos, Mili. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? O sea, a ver, ¿quién más? O sea, no sé, entiendo. Nadie más, sos la única. Eh, mirá, hoy te llamo, hoy te llamo, ¿ok? Porque quería que poder enrostrarte realmente cómo este país avanza, ¿entendés? Este país avanza, aunque vos y todos esos no lo quieran ver, hoy en día en Latinoamérica somos el primer país en tener personas con BNI con X. ¡Guau! Que es para los que no tienen género. ¿Entendés? Los primeros en Latinoamérica, ¿entendés? Es como un reavance, Mili. Totalmente. Está buenísimo. Yo creo que con este avance solucionamos el 73% de pobreza en el conurbano, el 41% de pobreza a nivel nacional y el 63% de pobreza infantil. Yo creo que es un gran avance de verdad. ¿Vos qué pensás? A mí me parece que es una forma, ¿entendés? ¿Sí? De enfrentar la tasa de femicidios también. Esa que ha crecido al doble desde que se formó el colectivo feminista, sí. Debe estar bueno. No, yo creo que está muy bien. Yo creo que es una medida que, digamos, si yo me cambio el DNI, los asesinos y violadores y golpeadores mágicamente van a dejar de hacer, ¿no? Sus fechorías, digamos. No, o sea, no es solamente por eso, ¿sí? O sea, no solamente se toma esto frente a la altísima cosa de femicidios, ¿ok? Pero, para, pero no tiene, pero, pero, Mili, no son femicidios, son no binaricidios. Mili, Mili, ¿qué tiene que ver, Mili? Son los no binaricidios en todo caso estos, no los feminicidios, ¿no? No, 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 porque también hay personas con útero, o sea, hay también personas con útero adentro del colectivo. ¿Adentro de cuál colectivo? ¿El 60? El que, pues, para acá, para cerquita. El no binaricidio. Escúchame. El no binaricidio. Sí, a ver, el no binaricidio. No, a mí me encantan los colectivos. No hay un puto médico en esos colectivos, no hay un puto científico, siempre son una manga de loquito con el pelo cortado raro que tienen papás millonarios. Escuchame una cosa, Bili, yo te hago una pregunta. ¿Cómo sigue esto? Está bien, tienen un documento. Ahora está bárbaro, hoy el travesti cagado a palos en Constitución que vende merca para sobrevivir y se prostituye porque tiene una, porque tiene que pagar el alquiler. Digamos, está bárbaro, está recontento con su documento porque le solucionaron la vida. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir solucionándole la vida? Digo, ¿cuántos géneros hay más o menos? Digamos, ¿300, 400? Mirá, no es una cuestión de género. Bueno, no importa. Voy a, perfecto, perfecto. La X nos incluye a todos. A todos. Nos incluye a todos, me parece una maravilla. Más a mi favor, más a mi favor, más a mi favor. Hay géneros infinitos, Mili, hay géneros infinitos. Bueno, ¿por qué no hay, por qué solamente hay dos baños en los restaurantes? Ay, no escucho. ¿Por qué solamente, bueno, ahí está. ¿Por qué solamente hay dos baños en los restaurantes? Tendría que haber por lo menos 400 baños para que la gente se sienta cómoda. ¿Por qué en la situación de servicio siempre hay solamente dos baños? ¿A qué edad se jubila un no binario, Mili? Vamos a hablar de la realidad. La gente que sale a laburar, que aporta, que de que, que, que pagar sus, sus aportes para cobrar su jubilación, ¿a qué edad se jubila un no binario? Y no sé, yo creo que son dos proyectos que se tienen que tratar en el Congreso, súper importantes y de prioridad, ¿entendés? ¿Y por qué quedarnos en el género? ¿Qué pasa si yo me quiero autopercibir como un chico de 11 años? Si yo, ¿tendrías algún problema con que yo me autopercibiera un chico de 11 años? No, o sea... Perfecto, no tenés ningún problema. Yo soy, hoy soy un chico de 11 años. Mili, ¿qué pasa si ahora quiero tener una noviecita de 9? ¿Qué pasa si tú me autopercibe? Mujeres que se autoperciben hombres, están recontentas con estas políticas identitarias, pero de repente se mandan una cagada y tienen que ir a la cárcel. Y a la mierda, ¿no? Quieren ir a la cárcel de hombres porque ahí la cosa, ahí la realidad nos golpea a todos, ¿no? Va a terminar siendo una mina rodeada de hombres que son violentos, delincuentes, criminales, posiblemente violadores, etc. Entonces yo te pregunto, ¿no? Vamos a terminar con la fantasía de las políticas identitarias y con todo este negocio de la pelotudez del DNI para no binarias. ¿A qué cárcel va una persona no binaria? Eh, es, no, a ver, es algo que es prioridad del gobierno ahora. Prioridad del gobierno es portar un espacio seguro a estas personas. Perfecto, perfecto. O sea, tenemos que hacer cárceles para los 300 géneros que se te ocurran. A ver, ¿dónde debería ir? Perfecto. Hagamos 300 cárceles para cada autopercepción que tenga cualquier loquito. Hagamos eso, ¿te parece? Cárceles, baños. Escuchame, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué este grupo, este grupo del cuánto es? El 0,0001% de la población mundial. Perfecto, ¿qué hagan ellos todas las reglas? 300 baños por restaurante, 800 millones de baños por estación de servicio, 500 millones de cárceles por cada pelotudez que uno se autoperciba, y listo, vamos a vivir bárbaro, vamos a vivir bárbaro para mí, ¿eh? Está re bien, ¿te parece? Y la verdad que creo que sería lo justo. Sería lo justo, te mando un beso grande, mili. Chicos, es así, ¿eh? Eso sería lo justo. Eso sería lo justo. Hagamos una cosa, arrodillémonos ante cada pelotudez que se le ocurra a un tipo que, bueno, se viste raro, se corta el pelo raro y piensa que es un revolucionario. Me encanta. Eso es lo justo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!